Se peleaba Isabel San Sebastián con Sopena porque había citado a su mujer una periodista, además sin nombrarla, y el otro le decía, eres una vil, esto es una vileza, estás citando a mi mujer sin nombrarla, y con Calleja, porque Calleja le decía que su actitud estaba engordando a la banda. Cosa que Calleja después negó e incluso hubo un pleito por medio. Pero fíjate que yo de lo primero de Sopena... Fíjese que he tenido que explicarlo, porque no queda... No, no, en el lío no, y además no hay micrófono, en el momento en el que Isabel se levanta no hay micrófono, pero en el caso de Enric Sopena, que me preguntabas al empezar, yo no lo recordaba, debe ser que trato de quitarme algunas cosas de la memoria, pero no recordaba haber estado presente, y efectivamente se oye también, descalificaciones personales no, que pobres argumentos hay para hacer eso. El momento que sí debes recordar es ese instante, que me parece que es la segunda vez que yo he visto en televisión, a lo largo de los últimos 25 años. Solo los he visto dos veces juntos en un plató. Una vez fue con Balbín, en la clave, y la otra vez fue con usted, 59 segundos. ¿De quién estoy hablando? De Fraga y de Carrillo. De Fraga y de Carrillo. Los dos han fallecido este año. Fue espectacular. Fue espectacular. Están en una edad que ya no están para coger aquello de Johnny cogió su fusil. No, pero fue muy intenso el debate. Logramos por la mañana porque para ellos era más fácil por todo que a las 12 de la noche, y además era la semana de la Constitución, que había puente, y yo tenía cierto miedo a que o no se les entendiera bien, o efectivamente, claro, lo que estaba recordando, a esas edades quizá era muy largo el programa, y bueno, bueno, tuvieron una energía los dos, incluso hubo un momento que hasta ese momento no se había producido tampoco, un instante en el que sale el tema de la memoria histórica. Ese es el tema, la memoria histórica. Y sale para Cuellos. ¿Y cómo que sale? Y se vía con para Cuellos. Lo saca Fraga, lo desliza, diciéndole hombre, don Santiago, ahora te lo pongo. Al momento, Fraga, Carrillo, dos, digamos, personajes históricos, Són aquests que van fer amb el Suárez, amb el Felipe González, van fer aquella pamema que se'n va a dir el café para todos. Ells van participar d'això, y de aquellas lluvias ahora vienen estos lodos, ¿verdad? Aquella pamema de desnaturalizar Catalunya, País Vasco y Galicia, y darles autonomía hasta Murcia, región, que no la habían pedido nunca. Yo creo que ahora quizá es más fácil hacer esa crítica hace 20 o 30 años. No sé si es ventajista. Bueno, la verdad es que es esta. Bé, el moment del Fraga, del Carrillo, parlen de la memoria histórica. El Garzón encara era jutge, no l'havien apartat de la carrera judicial els talibans que el van apartar, i ella planteja el tema, les fosses comuns. Endavant. Comienza a esta hora una edición especial de 59 segundos, porque hoy también vamos a celebrar la democracia, vamos a celebrar que la Constitución cumple 30 años. Tenemos la oportunidad esta noche de tener a dos personas que han vivido muchos años la política española, y me gustaría saber si están de acuerdo con ese debate que existe sobre si se van a reabrir heridas o no durante este proceso de memoria histórica que algunos han puesto marcha. Creo que sería un grave error. No le parece que debiera... No me parece... ¿Y cuándo habría que hacerlo? Nunca. Señor Carrillo, imagino que no está de acuerdo, a lo mejor en parte, en lo que dice el señor Fraga. No, evidentemente no estoy de acuerdo. Las familias de la gente que está en esas fosas tienen derecho, y yo diría incluso moralmente, el deber de dar sepultura a los que están enterrados ahí. Señor Fraga, no sé si quiere añadir algo a esta petición. No tengo nada que decir, mantengo lo que dije antes, no es bueno volver sobre esos temas, porque ¿para qué vamos a hablar de Paracuellos y de otros sitios? He dicho don Santiago, pues claro, ahí lo hablamos. ¿Para qué vamos a hablar de Paracuellos, don Santiago? Lanzó el guante y él lo recogió, ¿eh? Lanzó el guante. La verdad es que para mí fue un día muy importante, lo he recordado mucho estas semanas con el tema de Carrillo. Eso era diciembre del 2008. Eso es. Yo nací en el 77. Soy de una generación que ha nacido con la democracia. Muy, muy reciente, pero en democracia. Y a mí me gusta mucho reflexionar sobre lo diferente que es nacer, obviamente, cuando ya está todo más o menos establecido. Con defectos y con cosas que mejorar y los que han nacido mucho antes. Yo creo que nuestra generación no es muy consciente de todo lo que se ha conseguido para tener lo que tenemos, ¿no? Y especialmente, quizás los que nos dedicamos al perismo un poco más, pero yo creo que somos demasiado jóvenes para saber que ha costado mucho, mucho sufrimiento. Entonces estar ahí sentada casi como una niña con estos dos señores era un momento espectacular. Y la niña, es decir, esta criatura sensacional, después del pas per 59 segons, ya aterra a los desayunos de Televisión Española. Y aquí ya eclosiona esta Ana Pastor, que nos tiene a todo el equipo de Telemónigal y a muchísima otra gente, muy subjugada. Y ahora empezamos ya el masaje en serio. A ver, ella es una senyora que practica les entrevistes, ara la veureu, a més amb una virtut rara, que és la repregunta. Usted, normalmente, l'entrevistador a l'Uso tiene un guión, lo sigue, y cuando l'entrevistador o l'entrevistat está contestant, l'entrevistador ya está llegint la següent pregunta, per ferla. De manera que no escolta, normalment, no? Ella té l'art de la repregunta, que es sensacional. Usted sale, además, a la escena mundial, pero absolutamente mundial, planetaria, mundo mundial. A la última que dijo planetaria le liaron una buena. Cuando coge un avión, se marcha a Teherán, Irán, y entrevista a Ahmadinejad. Aquello dio la vuelta al mundo y no a Gijeru. Andaban. Me ha dicho que lleva muchos años en Irán habiendo elecciones libres. Déjeme que le pregunte por la oposición. Me gusta que yo le conteste según usted quiera. Usted quiere imponerme su opinión. Claro que yo no voy a aceptarlo. Pero yo le insisto, los medios de todo el mundo hablan de lo que está pasando aquí con la oposición y me gustaría, y le voy a dejar responder, que me diga qué ha ocurrido con Musabi y con Karoubis. ¿Sobabat Betuli? Pero tiene que saberlo usted. ¿Es usted abogada de ellos? ¿No hay oposición en España? Sí, pero no. En Europa existe el Parlamento Europeo y ha sido especialmente duro con dos asuntos relacionados con el pueblo iraní, con las ejecuciones homosexuales y también con la lapidación. Ya sabe que en Europa llama mucho la atención que todavía exista una pena tan dura y tan terrible para mujeres, pero también para hombres. ¿De dónde ha traído sus facultades para intervenir en esos asuntos? ¿Acaso el pueblo europeo puede intervenir en los asuntos iraníes? Fíjese que nosotros viéndolo desde casa da la sensación de que este presidente la toma a usted por una especie de agente que viene a infiltrarse y a cuestionar su sistema cuando usted es una periodista. ¿Cuál es la sensación? Bueno, él repite estas frases de se cree usted la abogada a la juez. Son las mismas frases que le dijo dos años antes a Pepa. Y a Cristiana Manpur también en la sede de Naciones Unidas cuando le preguntó por la oposición. Es decir, él repite, por cierto, siempre le da entrevistas a mujeres. Pepa Bueno, Cristiana Manpur, otra periodista de la NBC. Pepa también con velo. Sí, también. Y en el mismo lugar solo que en el jardín. Es lo que nos posibilitó a nosotros volver la entrevista que Pepa había hecho porque ya conocía en el medio, etcétera, etcétera. A mí me encantaría repetirla. Pero la sensación que te da es que se siente agredido cuando solo está recibiendo preguntas, no está recibiendo ataques. Son preguntas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que fue una entrevista muy interesante. Yo no la he vivido de la misma manera. Hay políticos que consideran las preguntas un ataque. Sí. Y no solamente los de Teherán. No, no, por supuesto que no. Y las repreguntas, eso respecto a las preguntas. Y las repreguntas ya les parece. Y las repreguntas Solamente una pincelada sobre el tema del velo, que sé que a usted no le gusta nada. Se le fue deslizando suavemente. ¿El velo se lo aconseja algún asesor de él o usted ya iba con la lección aprendida? No, no. El velo es obligatorio incluso desde el momento que sobrevuelas desde Turquía territorio iraní. Es decir, las azafatas y todas las mujeres dentro del vuelo en el momento en que está sobrevolando ya territorio iraní se lo ponen. Esto no es lo elijo, no. Es más, Esperanza Aguirre había estado, me parece, un año o dos antes del que fuimos nosotros y se bajó de la venga con el velo puesto. Es decir, esto es una norma. A mí el velo obligatorio evidentemente no me gusta por un lado y dos, el velo se cayó. Se cayó. Yo no podía estar preocupada ni de mis tacones ni del velo ni de nada de lo de alrededor. Estaba preocupada de hacer las preguntas que quería hacer. Usted empieza así y acaba así. Efectivamente, el velo se desliza. Estaba hasta despeinada ya del lío. Sí. ¿Alguna fuera de cámara cuando termina la entrevista? ¿Alguna recomendación? ¿Qué hace el presidente Amadineyat? ¿Se levanta y se va? Pues prácticamente sí. A mí me habían dicho que él no hablaba en público inglés para no hacerlo como una cesión, una concesión, pero que lo entendía. Entonces, me dirigí a él y le di las gracias. No te das la mano porque es norma también, siendo mujer. No tocan a mujeres. No tocan a las mujeres. Sufrieron incluso para ponerme el micrófono allí en el palacio. Pero yo le doy las gracias, le digo, he estado viendo las entrevistas que ha hecho con otras periodistas, también muy cañeras, sonrió, se dio la vuelta y se fue. Y desapareció todo el mundo. Nos quedamos, no fui sola, fui con dos personas del equipo de los desayunos, realizador Molina y Jesús de producción y salimos por el palacio y ahí no había nadie. Cruzamos todos los controles de seguridad sin que nadie nos parara. Ningún asesor le dijo señora Pastora ha estado usted demasiado incisiva. Sí. Enviaron un equipo después, un equipo del gobierno, un emisario del gobierno iraní a Televisión Española, entonces el presidente era el presidente de la cadena y le recibió amablemente y ellos se quejaron, no por el velo, se quejaron por las preguntas y por el tono. Les pareció que el tema de la oposición, la homosexualidad, de las lapidaciones no era adecuado y Oliart les dijo es que yo no decido lo que las periodistas preguntan en esta empresa, lo cual también me gustó. Bueno, estuvo bien por el señor Oliart y le decía que no solamente en Teherán hay políticos que consideran preguntas como si fueran ataques personales cuando solo son preguntas. Por ejemplo, su célebre Ricirrafe con la señora Esperanza Aguirre, un cuerpo a cuerpo muy bonito que vamos a poner rápidamente. Andaban. Hablado con el presidente Revilla que está tan enfadado con usted que está muy dolido también con un consejero suyo. Me parece muy bien que a usted le interese tanto lo del señor Revilla pero creo que a los espectadores no les interesa. Bueno, no solo hemos preguntado a cada uno quizás si le preguntamos no sé quién acertaría. ¿Se equivocó su consejero? No voy a comentar eso, doña Ana. De ninguna de las maneras. Hay temas muy importantes en España y en el mundo para que vayamos a hablar de ese tema. Bueno, ya sabe que aquí los asuntos importantes no solo los decide usted, los decimos también aquí esta mesa. Dígame si le gustaron los pitos el 12 de octubre. Me hace usted unas preguntas, doña Ana, que es que... Ya sé que le gustaría hacerse las usted y responderse las usted, pero la mala suerte tiene que yo sea la periodista y usted la invitada. Aquest es l'esperit que a nosaltres ens agrada de la señora Pastor. Quan l'esperanza me dice que me hace unas preguntas, ella no calla. Ella no calla, ella repregunta, efectiva, y dice, oiga, dice, aquí las preguntas las hacemos los periodistas. Ya sé que a usted le gustaría también contestarlas y hacerlas a la... Este espíritu es perfectamente, extraordinariamente sano en el periodismo. Se está perdiendo, se ha perdido prácticamente. Pero tiene que ver, yo creo, más con la forma de ser, ¿no? Ahora cuando te escuchaba al recoger el vídeo, mi abuela y mi propia madre siempre me decían, esta niña no calla ni debajo del agua, que es una expresión muy común, ¿no? Bueno, pues es esto un poco. Una es cómo sale en la tele, yo soy igual en persona y como periodista, ¿no? Soy lo mismo. Bueno, es que es un invitado. Yo no soy más que Esperanza Aguirre, que Zapatero, que Guerra, que Cospedal, pero tampoco soy menos. Somos iguales. Es verdad que después de la entrevista usted se puso de parto. 24.